Estamos ya listos con nuestro invitado, Jaime Márquez, director de terapia intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios. Lo vamos a tener en unos instantes, creo que ya está listo para hacer el contacto con nosotros. Ahora tenemos al doctor. Doctor, muy buenas tardes, un gusto tenerlo con nosotros. Y vamos a hablar de la movilización de estos médicos de AISEM por los salarios impagos, la situación también en el centro de COVID, cómo está también la sala de terapia intensiva, cuál es la ocupación que se tiene en este momento. Así que bueno, son varios temas. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias, Lillana. Muy buenas tardes, Lillanita. Rodrigo, buenas tardes. La verdad que sí estamos muy preocupados con lo que está pasando con los colegas que han estado trabajando desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta el 15 de abril cuando acabaron los contratos de AISEM en terapia intensiva, tanto en COVID intensiva como en terapia intermedia. Son como 25 colegas médicos, están necesidades de enfermería, auxiliares y gente que ha estado trabajando, de servicios que ha estado trabajando, pero en lo peor del tercer roto de la pandemia que ha habido en Tarija, que ha sido diciembre, enero y febrero. Y hasta la fecha no se les ha cancelado nada. Esos contratos de AISEM, para que conozcamos, son contratos que, de hecho, el Ministerio de Salud Pública ya no son con recursos de la PNUD mundial, sino entendemos que son contratos ya AISEM-TEGEN, o sea, con recursos nacionales. Pero hasta la fecha no hay nada. Se les ha pedido una serie de documentación a los colegas y a toda la gente que está, los 54 personas o más que son, que en este programa de la AISEM, y hasta la fecha no pasa nada, ¿no? Por supuesto que están teniendo todo el apoyo de terapia intensiva, de los médicos, del Hospital San Juan de Dios, del Colegio Médico de Tarija y de todos nosotros, ¿no? Porque ya son ya cinco meses y medio sin recibir ningún salario. ¿Quién puede vivir así trabajando, digamos, entre comillas, a Donor en un centro donde va a trabajar, ¿no? Donde daba miedo, dando miedo a trabajar en lo que es un área COVID. Así es, Liliana. Qué complicado, qué complicado, Jaime. Pero bueno, vamos a ver qué respuesta sea. Me imagino que habrá alguna respuesta en todo caso de la AISEM. Pero hay otro tema que, a ver, no sé si está relacionado directamente, pero te lo pregunto. Paro del personal del CEDES por el tema del fono del refrigerio. Correcto. Sí, el hospital hoy ha entrado en un paro de 72 horas, y este Rodrigo, por el bono de T, mira, que estaba ya contemplado, está contemplado en todo, ¿no? Como trabajadores que somos dependientes del Ministerio de Salud Pública, y estamos, unos están en la regla del trabajo y otros no, pero somos entradas públicas, que se han visto todos los decretos y tenemos derecho al bono de T. Este, Rodrigo, es un bono de T que ha estado en cuestionamiento el año pasado ya con el señor gobernador. Sí, sí, Rodrigo. Dime. No, no, que yo entendía que no está en discusión el bono, sino que están atrasados en el pago, ¿cierto? Correcto. Se paga desde diciembre del año pasado. Diciembre, enero, febrero, en realidad serían tres meses netos que no se pagan, ¿no? Y lo peor es que aparentemente el problema del bono, Rodrigo, es de que no está presupuestado en el POA anual de la gobernación. Ese es el problema, este, Rodrigo. El año pasado sí estaba presupuestado en el POA de la gobernación, entonces, que se esperó, pero hasta la fecha la federación, al menos de trabajadores, ha dicho que no está presupuestado en el POA de la gobernación. Y te cuento que mañana también, hoy ha habido una asamblea de CIRMES, o sea, de sindicatos de ramas médicas, donde están los médicos, estamos los bioquímicos, la licenciada de enfermería, donde también mañana, a raíz de esta falta de bono del té, que es para todos, porque esta lluvia tiene que llegar a todos, Rodrigo, estamos haciendo, mañana, por ejemplo, hay un bloqueo en la avenida Santa Cruz, Junín y Potosí, de parte de todo el gremio que integra CIRMES, el sindicato de ramas médicas del hospital, estamos los médicos, las enfermeras, toda la gente que somos de este sindicato. Y esta misma, voy a estar pasando con el sindicato de ramas médicas. ¿Por el bono se justificará un paro? Bueno, vos sabes que el colegio médico, los médicos, por la ley de emergencia sanitaria, no podemos hacer paro, o sea, no existe ya la parada, ni paro ni huelga. Pero, sin embargo, estamos haciendo una manifestación de la gente que no está trabajando, que no está de huelga, que puede salir a hacer ese, por lo menos ese movimiento social, no es una protesta que estamos haciendo. Indudablemente, Danilo, por ahí estas son hasta situaciones muy políticas, y la verdad es que el hecho de que estemos haciendo, por ejemplo, este paro de 72 horas por un bono de té, por ahí no justifican, ¿no? Pero el problema es el oído sordo que hace la gobernación al sindicato de ramas médicas del hospital, Rodrigo, ¿no? Entonces, la directora ya habló con la doctora Vaca, me parece, la doctora Vaca con el gobernador, pero hasta la fecha no existe nada de que se pueda cancelar al sindicato. Y bueno, y tampoco a nosotros, a los miembros de CIRMES del hospital. Entonces, ese es el problema que está pasando actualmente en el hospital. Entendemos que el perjuicio de la gente que ha ido hoy al hospital mañana y pasado, de parte de la gente que tiene que entregar las fichas, vos sabes que el hospital es un engranaje, Rodrigo, los elementos médicos están también, todos somos el engranaje del hospital, entonces, sí, esta mañana había una paralización de muchas quedas en el hospital. Y la verdad es que eso también da pena, Rodrigo. Pero eso no es del gremio médico, es del gremio de los trabajadores en salud, eso le quede claro. Pero, al final, el perjuicio es del gremio. La consulta que quiero hacer. Bueno, quería hacer una consulta. ¿Cuál es el balance de COVID, el balance de esta semana, de la sala de terapia intensiva, y con respecto también a los casos, cuál es el balance que se hace de esta semana? Mira, estamos, igual que la vez pasada que tuvimos una entrevista, me parece, la anterior semana, este, Lilianita, hoy, en el día de hoy, por ejemplo, tenemos cuatro pacientes en terapia en COVID. Un paciente que está en terapia intensiva COVID, que está intubado, y tres pacientes que están en la sala de terapia intermedia. A raíz, te explico de que, a raíz del término de los contratos Aysen, el hospital cerró la sala COVID intermedia, que era el hospital que tenía el servicio de quemados. En la sala COVID, la nueva sala COVID, hemos vuelto todo COVID, la sala grande, donde hay siete unidades, que podemos ampliar a ocho, es la unidad de terapia intermedia. Y tenemos una sala pequeña, donde tenemos cuatro camas, que es la sala para COVID-1, para pacientes que le quieran respiración, ¿no? Y también tenemos una adjunta, hay una sala, que estamos recibiendo a pacientes, digamos, de rebalse, entre comillas, de la terapia convencional de la hospital San Juan de Dios, porque ahorita en San Juan de Dios, tenemos las diez camas llenas, más las dos camas que hemos habilitado, en la terapia, que antes era COVID, tenemos doce pacientes, versus, hoy día, había una llamada de Yacuba, que se querían derivar a una paciente, otra paciente, que iba a salir de quirófano, y la verdad es que no había espacio, terapia intensiva en el hospital, entonces, ahora, estamos llenos en la sala de terapia intensiva convencional, que hace COVID, ojo, este, hasta cuando sea, esperemos que sea ya para siempre, ¿no? A ver, pero entonces, lo que te estoy entendiendo, es un paciente, en terapia intensiva COVID, y tres en terapia intermedia. Sí, así es, Rodrigo, sí, es un paciente, que está con respirador, y tres en terapia intermedia, tenemos, al momento, cuatro pacientes, con COVID, nada más en el hospital, y esto ya mantenemos, hace varios días, este Rodrigo, así es, a ver, ojalá, ojalá, realmente sea una tendencia, que se mantenga, gracias, por estar con nosotros, no, pues, al contrario, yo soy el agradecido, Rodrigo, y ahorita, muy buenas tardes, muchísimas gracias, siempre a los órdenes, con gusto, con gusto, Jaime, gracias, ahí está.